El cielo mandó un ángel para unir más nuestras vidas Cobaldes, fuimos cobardes, por nuestra inmadurez le negamos la vida Por las noches me acusa mi putrida conciencia y lo imagino suplicando remercia Mamita tengo miedo, oigo que estás llorando, dime por qué el doctor te está regañando Escuché que peleaba con mi padre otra vez y gritaban que yo no debo nacer Perdón, hijo mío, perdón, sé que merezco el peor castigo en esta vida Perdón, mándame tu perdón, para disminuir un poco mi agonía Perdón Mami, mami, fui ti Ahora siento melancolía Como quisiera mirarlo alegrando mis días Por las noches me acusa mi putrida conciencia y lo imagino suplicando remercia Mami, mami, me duele mucho Mami, me duele mucho ¿Por qué te miste esto? ¿Qué nubes que están destrozando mi cuerpo? Mami, ya lo entiendo Mi grito y mi perdón Lo daré por sus almas ante el creador Perdón, hijo mío, perdón La que merezco el peor castigo en esta vida Perdón, mándame a tu perdón Para disminuir un poco mi agonía Perdón